Es que estoy de partido 2 Empieza por esta, esta no te la puedo explicar todavía ¿Esa no? No, joder No Pues ya estaba empezando Estaba empezando ya a C Este grande, E a... Esto tiene una estrategia que se llama Por parte Vale, no ya Esta está mal Porque da 0 por 15 Una indeterminación O sea que la C no Hola Hay una estrategia Que era... Que es multiplicar por el covado ¿Cómo se llama? El covado es... Esto no había que hacer lopita aquí No Se podría hacer por lopita Ahora que he caído Pero es más complicado Me paro No, bueno Es que es lo que me han explicado bien lopita 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 Derivada de X 1 La derivada de lopita Dice que Límite de F partido E Es igual Límite de F' partido E' Un momentito La derivada de abajo Sería 0 menos La derivada de la raíz es 1 partido 2 Partido raíz de 1 menos X Y la derivada de menos X Es menos 1 Y si ahora sustituyo el 0 Me queda 1 partido 1 partido 2 por 1 Raíz de 1 menos 0 1 Por menos 1 Y esto sí tiene sentido Esto vale Menos 2 Menos 2 Sí Y aquí Y la solución pone 2 Pues es que yo me he equivocado Me he equivocado Porque menos 2 es más No he puesto este menos Exacto A la fin Más 2 Me voy a cagar A la fin A la fin A la fin